Como parte de los festejos en el Día Internacional de los Trabajadores, varios sindicalistas de la provincia de Las Tunas recibieron el merecido homenaje por su desempeño durante varios años. En el Memorial Vicente García de la provincia, miembros del Buró Provincial del Partido Comunista y la Central de Trabajadores de Cuba confirieron la orden de tercer grado Lázaro Peña al sindicalista azucarero Oscar Pérez Rivero. Este mecánico operador de combinada KTP del municipio de Colombia expresa su orgullo por el reconocimiento. Bueno, esto es lo más grande que uno hubiera recibido en mi vida y ya tengo este paso y tendré que seguir adelante, aspirar a llegar a héroe del trabajo de esta revolución. De igual forma, se reconoció la labor de la machetera Yamila Pérez, vanguardia nacional por varios años consecutivos, con la medalla Jesús Menéndez. Otros trabajadores fueron agasajados por la trayectoria en sus sindicatos con más de 5, 10 y 15 años de entrega. Los jóvenes tuneros también estarán en la plaza en este Día del Proletariado Mundial, como fieles continuadores de las conquistas de nuestro país. Los jóvenes cubanos estaremos presentes este primero de mayo en la plaza, ante todo desfilando unidos, conservando las ideas de nuestra revolución, siguiendo el líder de nuestro máximo líder de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz. Unidos, entusiastas y comprometidos, los tuneros están listos para desfilar este primero de mayo. Liliana Guerra Bat, LTV Noticias.